Si Dios conmigo contra mi quien, el enemigo no me puede vencer De rodilla ante Dios, ante el mundo de pie, en ti puse mi vida, esperanza y mi fe Si Dios conmigo contra mi quien, el enemigo no me puede vencer De rodilla ante Dios, ante el mundo de pie, en ti puse mi vida, esperanza y mi fe Con la mirada al cielo, siguen firmes mis pasos Buscando siempre lo bueno, lo malo solo es atraso Los comentarios necios, los omito, no hago caso Y voy siempre positivo, activo paso por paso Confiando firme en Dios y en todo lo que ha prometido Que se haga su voluntad y que dirija mi destino Perdona si he fallado, nueva fuerza yo te pido Para hacerlo encomendado y seguir en tu camino Si Dios conmigo contra mi quien, el enemigo no me puede vencer De rodilla ante Dios, ante el mundo de pie, en ti puse mi vida, esperanza y mi fe Si Dios conmigo contra mi quien, el enemigo no me puede vencer De rodilla ante Dios, ante el mundo de pie, en ti puse mi vida, esperanza y mi fe Mi confianza está en ti y por eso es que te sigo, el león de juda por tu voluntad es que yo vivo Mi vida y todo lo que tengo a ti rindo, también perdona aquel que me ve como enemigo Mi confianza está en ti y por eso es que te sigo, el león de juda por tu voluntad es que yo vivo Pues él nunca me falla, él estará conmigo, cuando no puedo más, su fuerza yo recibo Si Dios conmigo contra mi quien, el enemigo no me puede vencer De rodilla ante Dios, ante el mundo de pie, en ti puse mi vida, esperanza y mi fe Si Dios conmigo contra mi quien, el enemigo no me puede vencer De rodilla ante Dios, ante el mundo de pie, en ti puse mi vida, esperanza y mi fe Joseph, jaja, JM Music, la compañía en crecimiento, Joseph, la revelación Y en el beat, Underdue, el arquitecto musical, G declaro, G La gloria y la honra es para quien se la merece, Jesucristo